El luchador irlandés de artes marciales mixtas Conor McGregor golpeó y dejó herida a la persona que portaba el disfraz de Bernie, la mascota del equipo de baloncesto de los Heat de Miami durante un acto promocional que salió muy mal. McGregor de 34 años noqueó el viernes a la mascota con un golpe de su brazo izquierdo y volvió a golpearla de nuevo cuando ya ésta se encontraba en el piso. La persona que encarnó a la mascota que no fue identificada fue atendida por los socorristas y se recupera en su casa de los golpes del ex campeón de la Ultimate Fighting Championship. McGregor fue contratado para realizar un truco promocional de un spray para aliviar el dolor sin embargo muchos de los asistentes en el estadio de Miami lo abucharon incluso antes de que comenzara esta presentación en la que también participaba la mascota con guantes de boxeo de gran tamaño. Tras golpearla McGregor trató de rociar a Bernie con el producto para poder aliviar el dolor mientras que varias personas salieron a socorrer a la mascota que estaba herida de verdad. El incidente se produjo el viernes durante un receso de uno de los partidos de la final de la NBA entre los Heat y los Denver Nuggets y ha trascendido este domingo y evidentemente la persona que tenía este disfraz ha sido hospitalizada con pronóstico reservado. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse. Gracias por ver el video.